El Buen Pastor 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 Pensábamos vender 500 boletos Pero no se hizo Por cuestiones de que también Quiero decirles Que mucha gente se fue con la finta De que iba a estar la pelea muy buena Y todo Y pues fue La verdad fue Fue un fiasco Que pena Hubiéramos ido mejor Hubieran ido mejor ahí A la noche mexicana Cantaron varios sacerdotes Entre ellos el Padre Pedrosa El Padre Enrique Villalobos El Padre Panchito Hernández El Padre Monarres Un servidor También Cantó padre ¿Cómo ves? Que padre Cantamos Este Tuvimos ahí Inclusive Don Rafael Estuvo con nosotros Un momentito Un momento Y llegó de sorpresa Y cantó No, no cantó Nomás cantó la última canción Del Cachanilla Con todos Era como que era la despedida Pero no cantó Porque se sentió un poquito mal De la garganta Y prefirió no cantar Pero fue una noche muy bonita Hubo cena La verdad que muy agradable Un poquito de calor abajo Allá en la zona obra Bastante caliente Si bien ya tenemos Un equipo De lavado De lo que es el aire Y se está Mejorando Para que esté un poquito más fresco Porque estaba muy muy caliente Pero la pasamos muy a gusto Gracias Lourdes Y gracias a toda la comunidad Yo los invitaría A que estos eventos diosesanos Les demos más publicidad A veces Creo pues que Las parroquias No nos avisamos Los eventos que tenemos Y de repente Todos tenemos evento Y como que En esa agenda Tan apretada Pues la gente va lo que puede Ni modo que vaya los dos Entonces esta ocasión Pasó lo mismo Muchos parroquias Hicieron su evento De la noche Y de mariachi O más que nada Noche mexicana No de mariachi Noche mexicana Y pues tuvimos Una cantidad Más o menos Aceptable 270 Se me hizo un poco Pero gracias a Dios Estuvo bien Y la gente lo disfrutó mucho Ya les pasaremos después Un poquito de video Yo tengo por ahí el video Ya editado Más o menos Por don Francisco Gracia Que es un señor Que siempre está tomando fotografías Y al cual agradecemos En público Porque lo ha hecho gratuitamente Y nos dio un DVD El cual vamos a Después Ya que esté bien arreglado Lo vamos a vender Para sacar fondos Para la nueva catedral Pero El DVD ya está hecho Y hasta Inclusive ya me vi Ahí yo cantar Y me dio penita Fíjate no creas Me dio penita verme Porque yo no soy Este Muy buen cantante Que digamos Pero en fin Eso fue No quito mucho el tiempo Para ver otros detalles Pero la noche estuvo muy padre Y agradecemos a todos Su apoyo Y aparte una noche mexicana Que ya se está convirtiendo En una tradición Padre ¿No? ¿Qué Qué número de Noche mexicana Es la número sexta La noche mexicana Número seis Las inició el padre Juan García Que ustedes saben Estuvo de párroco Hace nueve años En la Guadalupe del Río Y Lo seguimos nosotros Con mucho gusto Esta tradición De que los sacerdotes Canten Con la gente De hecho Traen sus porras No creas Cada parroquia Cada párroco Trae su porra Y también para Sacar fondos A la nueva catedral Y con un mariachi Cada año Buscamos uno ¿No? No tiene que ser el mismo Esta ocasión fue El mariachi Sol Azteca Que es un mariachi Muy bueno Y la verdad que Se pusieron las pilas Los señores Y los muchachos Pues yo estoy de verdad Impresionada Impactada Con las obras Que se han ido haciendo Los resultados Es algo Muy muy hermoso La capilla De Cristo Resucitado Está bellísima Muy bonita No, no, no Bellísima Sola Solo el escenario De Cristo Resucitado Está precioso De verdad No pierdan oportunidad Por supuesto De conocer Muchos se cuestionarán ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué a cada rato piden? ¿Tienen años pidiendo Para este proyecto? Que no avanza nada Claro que hay avances Y les pedimos Que vayan y visiten Y sean ustedes Testigos De todos los avances Y de lo hermoso Que está quedando Este proyecto Que no beneficia A unos cuantos Sino que Nos proyecta A toda la iglesia Católica de Tijuana Hacia Hacia las partes De afuera Yo pienso que es como Cuando uno hace una casa ¿No? De repente El que construye una casa A dar cuenta No sé si les ha tocado El día que construyen su casita Que de repente Desde abajo de los cimientos Uno dice Dios mío ¿Cómo se fue dinero en esto? ¿No? Y no se ve O alguien que construye En un cerro Con poquito Que hay una cierta Este Variación en el terreno Tiene que arreglarlo Tiene que Hasta como motoconformadora Tiene que ponerlo bien Y todo eso cuesta Y son las bases ¿No? La nueva catedral Es enorme Es una obra Que podemos decir Que es del tamaño De la basílica de Guadalupe Es una obra gigantesca Y claro que Te necesita mucho Mucho esfuerzo De base De fundamentos Y vamos muy bien Los fundamentos Ahorita llevamos Un 30-40% Falta el 60% De los fundamentos De la De lo que es la obra De la nueva catedral Que son las criptas ¿No? Entonces en eso estamos Gracias a Dios La gente sigue comprando Por desgracia La gente se sigue muriendo Ha habido Por desgracia En los últimos meses Yo había tocado Muchos funerales Muchísimos Mucha gente que va ahí Que pide Que compra Pide información Para las criptas O para sus familiares Y la verdad Que es sobre Nosotros lo que nos hemos basado Para Para seguir construyendo De vez en cuando Ha habido algún donativo Y la gente también Apoya con eventos ¿No? Pero por lo pronto Este Vamos ahí Gracias a Dios Sin deudas Gracias a Dios Lo que entra Sale Así tal y cual ¿No? Lo que entra Se invierte Y agradecemos Y agradecemos mucho A la comunidad De San Diego También Y de California El sur de California Como también De Rosarito Y Ensenada Y Tecate Ha habido gente Ensenada Que viene a pedir Información Porque tienen Familiaries acá O bien Porque son de acá Y decimos Quiero estar En la Catedral de Tijuana Muy bien Entonces un agradecimiento A todos Muy bien Pues tenemos Unos tres minutitos Tres minutos y medio Antes de irnos a la pausa Quisiera que nos platicara Padre un poco En este tiempo Que nos queda Antes del corte Don Rafael Es el titular De este programa Y en esta ocasión En esta noche de lunes No está con nosotros ¿Dónde estará Don Rafael? ¿Qué andas? Don Rafael Salió a la Ciudad de México En estos días Va a regresar En la mitad De la semana Y se encuentra Ya en la Conferencia Episcopal De México De Mexicana Con los obispos Mexicanos Normalmente No tienen ellos reunión Sino hasta noviembre ¿Verdad? Que es la segunda reunión De la asamblea plenaria Sí Porque es en abril O en pascua Y en noviembre Sin embargo En esta ocasión Siento que él Va Bueno Lo que tengo entendido Es que va a dos cosas Una Es la cuestión De finiquitar Todas las tareas Que estaba haciendo Sobre la pastoral De los migrantes Aunque él ya entregó Sin embargo Hay unos detalles Que él está haciendo Y que está viendo allá Ya más bien Administrativos Y como que Para cerrar Con broche de oro Todo su paso Todo su paso Por esta comisión De la pastoral De los migrantes Y también Como arzobispos Se reúnen De vez en cuando En las instalaciones De la SEM Para poder Ver algunos asuntos Que son de índole De las diferentes Zonas Episcopales Recordemos que Esa es una provincia La provincia del noroeste O más bien Se llama la provincia De Baja California Que es una provincia Bastante grande Que comprende Baja California Sur Comprende Ensenada Comprende Tijuana Y Mexicali Y esta provincia Él es el arzobispo Entonces Se encuentran reuniones En el DF Allá en la cansa De Guadalupe Está una Una sede De la Está la sede De la conferencia Episcopal Pero también Tienen su casa De estudios De formación Permanente Allá en Lago Guadalupe En Cuauhtitlán Iscali Que es una zona Preciosa La verdad Vale la pena Y entonces Por lo pronto Ahorita está allá Y él está Pues Como ustedes saben Ahorita no tiene Una comisión particular Es arzobispo Ya con eso Tiene mucho trabajo De la provincia De Baja California Y obviamente Tiene muchas tareas Que se le han Estado pidiendo Que él ha estado Ya desarrollando Y ha estado Entregando En esos años Que él mismo Ha dicho Que son años Muy importantes De un ministerio Episcopal Que él ha llevado Por ya más De 17 años Gracias a Dios Muy bien Pues vamos a hacer Una pausa Quédense con nosotros Ya dimos un poco De cuenta Del padre Jorge Chegoyen Nos dio cuenta De cuál es La labor pastoral De don Rafael Y seguramente Una vez Aterrizando Tijuana Tendrá 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 Y ya nos dará cuenta El próximo lunes Quédense ustedes Mientras tanto Con nosotros Esto es el programa El buen pastor Hacemos una pausa Muy breve Y enseguida Estamos de regreso con ustedes en este programa El Buen Pastor, que tengan bonita noche, regresamos Don Rafael Romo Muñoz después de la pausa continuará con más aquí en El Buen Pastor, no le cambies no le cambies yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el Señor tendrá la luz de la vida sea un amigo coinonía desde casa, necesitamos de tu colaboración, paso 1 consigue tu alcancía, paso 2 ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación, paso 3 deposita diariamente 3 pesos 50 centavos paso 4, una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962 nosotros nos encargamos del resto, sea un amigo coinonía desde casa coinonía radio levantando la voz para evangelizar tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Bank of America número de cuenta 3253-7884-47 coinonía radio levantando la voz para evangelizar Moriplus Cápsulas Moriplus Cápsulas mejor salud hacia una mejor vida Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay la planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud Moriplus Cápsulas de venta en coinonía radio mejor salud hacia una mejor vida coinonía radio 800 AM imagen católica en Tijuana sigamos la voz del buen pastor don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso coinonía radio yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el señor tendrá la luz de la vida de regreso gracias por continuar con nosotros en este programa el buen pastor el día de hoy nos acompaña el padre Jorge Chegoyen el espárroco de nuestra señora de Guadalupe en la zona río mandamos un cariñoso saludo a toda esta comunidad que no es una comunidad fija ¿verdad padre? generalmente pues es una comunidad que vienen de todas partes sí es una comunidad muy muy heterogénea se puede decir porque vienen de muchas partes de Tijuana inclusive de Chulavista de San Diego viene mucha gente a visitar a sus familiares en Tijuana y tenemos una comunidad pues que fluctúa se puede decir yo diría como que unas 200 300 personas este que ya conocemos están ahí como muy fijas y otras tantas que la verdad van y vienen y no las conocemos pero es una comunidad muy activa y tenemos varios grupos entre ellos está el grupo del del sembrador están creciendo mucho y también está el grupo que tenemos de los matrimonios que también ha crecido más lento pero ha crecido y en fin otros tantos hay uno que el cual yo quisiera hablar más tarde que es el de la misión del amor de Dios por todo el mundo que es un grupo que se está formando ahí mismo los miércoles a las 6 y del cual quisiera hablar más en el siguiente segmento muy bien y mientras tanto en este segmento de que vamos a hablar padre en primer momento yo quisiera que recordáramos antes de que se acabe el día que el día de hoy 23 de septiembre es el día del padre Pío y creo que es importante recordarlo yo me imagino que a don Rafael le habrá gustado le habría gustado hablar también del padre Pío un poquito su historia yo no quisiera tomar mucho tiempo por la cuestión de que vamos a ir a los temas que nos competen el día de hoy que son el tema del congreso de teología que es ahí en mi parroquia en octubre y lo que viene siendo la procesión con la virgen de Loreto el 25 de octubre que es del seminario hacia la parroquia nuestra de Guadalupe el río pero fíjate que el padre Pío yo no quiero dejar el momento de alabar de agradecer a Dios de venerar a este gran santo que de verdad se hizo mucho por la iglesia y bueno su testimonio de vida por sí solo da una una gran una gran alegría a toda la iglesia el padre Pío de Pietrelchina que como ustedes saben es un sacerdote de los pocos en la historia de la iglesia y de las pocas personas en la historia del mundo que ha recibido los estigmas de nuestro señor lo recibió en las manos y él únicamente en las manos únicamente en las manos murió en olor de santidad inmediatamente lo hizo un siervo de Dios después beato y después santo dicen los historiadores que la la canonización del padre de Pío ha sido en la historia de la iglesia la más se puede decir concurrida de la historia del padre Pío está la madre de Teresa Calcuta que también está más o menos igual pero creo que el padre Pío le ganó es decir yo sé que en el cielo no se van a pelear ¿verdad? para nada de quién es más importante al contrario pero en ese sentido ya de números la cantidad de fieles que tiene la cantidad de admiradores de gente que lo quiere que lo estima del padre Pío y yo también soy uno de ellos yo le pido al padre Pío que desde el cielo interceda por mí por mi sacerdocio él es un sacerdote ejemplar sobre todo por la cuestión de la vida personal la vida de entrega y no se diga pues la vida de los sacramentos sobre todo la eucaristía y la confesión o sea de hecho es un sacerdote conocido por el don de la cardiognosis que significa el conocimiento del corazón no es nada que ver con la magia ni tan brujería ni mucho menos nada que ver con la cosa de supersticiones ni de magias sino más bien es un don del Espíritu Santo a los que el Espíritu Santo quiera dar donar que es el conocer el corazón de los confesantes o la gente que se está penitente se le dice la gente que se está confesando ¿cuál es el término padre perdón? cardiognosis conocimiento del corazón conocimiento del pensamiento de la conciencia o sea haz de cuenta que tú te confesaras Lourdes conmigo y entonces yo te dijera oye Lourdes perdóname que te diga pero no me confesaste esto o aquello entonces imagínate ¿qué dirías? te caerías así para atrás como Condorito pero más que nada el gran amor por Jesús por la Eucaristía por la Iglesia no crees que fue fácil para el Padre Pío o sea durante mucho tiempo la Iglesia inclusive Pablo VI lo visita Pablo VI porque el Padre Pío tenía también problemas con algunos del clero o de la Iglesia Católica en la Dios de Roma en el Vaticano por la cuestión de que pues no siempre es fácil que se crea algún tipo de cosa extraordinaria imagínate que yo te diga yo tengo algunos dones y yo sé esto y aquello o tengo revelación entonces la Iglesia tiene que ser muy cuidadosa le costó mucho trabajo pues al Padre Pío toda esta situación un poco engorrosa pero yo creo que bueno Dios tiene sus medios y a lo mejor eran necesarios también para la purificación de Él y de tantos que estaban alrededor de Él pero como dice nuestro Señor pues al oro se le purifica el crisol y el Padre Pío fue pues un hombre ejemplar murió en la ciudad en 1885 fíjate en 1885 en Pietrelchina que está más o menos en el sur de Italia más o menos sur a la zona de Nápoles más o menos hacia la costa Adriática y exactamente en la costa Adriática a unos 120 kilómetros está una ciudad por así decirlo una ciudad un pueblo que Él pues hizo crecer porque a partir de Él pues ese pueblo no era casi nada era un puertito de Monterrotondo San Giovanni Monterrotondo San Juan de Monterrotondo es redondo y es prácticamente una zona donde está el santuario del Padre Pío está el cuerpo incorrupto del Padre Pío y hace poco se hizo la exhumación y está una basílica enorme que se hizo y está la antigua basílica donde abajo estaba el cuerpo no sé ahorita exactamente donde lo colocaron pero del Padre Pío y muchísima gente va esa es una zona de peregrinación interminente imponente o sea todos los días hay grupos de todo el mundo el Padre Pío era franciscano y murió murió el 22 de septiembre de 1968 pues es realmente un santo contemporáneo sí murió cuando yo nací yo nací ese año y murió Él impresionante me da mucho gusto haber estado en este mundo todavía cuando Él vivía y murió pues en honor de santidad inmediatamente la iglesia tomó su proceso y los franciscanos este pusieron a un Padre encargado de la causa se llama Padre Procurador de la causa de los santos y esta se mete a una comisión dentro de lo que es la congregación para los santos que existe en Roma una congregación muy interesante porque en el tiempo de Juan Pablo II fue algo imponente lo que logró hacer pero también Benedicto XVI Padre y estas estigmas que tenía el Padre Pío ¿desde cuándo se le presentaron? Sí Él empezó como franciscano normal un sacerdote muy especial desde joven inclusive desde chiquito una persona muy querida muy amada después después en un cierto momento de su vida sacerdotal muy joven cerca tenía como 36 años más o menos y el Padre Pío empezó a tener algunos aspectos un poquito fuera de lo común que es una oración muy intensa una relación con Dios muy fuerte y sobre todo una vida muy sacrificada mucho sacrificio de penitencia de oración y sobre todo de encuentro con el Señor de una manera pues extraordinaria después vinieron ya momentos duros del Padre Pío donde se dice que en su celda había prácticamente lucha contra el mal contra el demonio y física física lo golpeaban al Padre Pío sí y después el Señor le concede el regalo de los estigmas yo sé que mucha gente no lo cree pero hay relatos muy claros de otros santos también que lo han tenido como Francisco de Asís otros santos que ya no conocemos hay una mística que murió exactamente en 69 el 17 de septiembre de 69 que también tuvo estos estigmas una mujer doctora suiza que casi nadie conoce que se llama Adriana Fonspire es una una historia muy bonita dentro de la iglesia como un don donde es la pasión de Jesús viviente en un ser humano los dolores de la pasión en el cuerpo de alguien entonces ciertamente esto no tiene que ver con la película de estigma por desgracia hubo una película de estigma que fue para nosotros es una aberración ese tipo de películas lo que hacen es denigrar la fe católica denigrar también a la mujer a la persona y sobre todo burlarse de una cosa tan seria que son los estigmas de nuestro Señor que bajo esos estigmas nosotros hemos sido curados como dice toda la liturgia de Viernes Santo en su cruz en su pasión nuestros delitos han sido curados y perdonados entonces no hay que jamás burlarse de eso es como de verdad es una profanación verdad a lo más sagrado que tenemos nosotros en la historia humana que es la figura de Jesús su presencia y sobre todo su pasión su cuerpo que nosotros celebramos cada día en la Eucaristía entonces diariamente celebramos la Eucaristía diariamente Lourdes tenemos el milagro de Jesús presente no vemos los estigmas ciertamente ya quizá en este momento no lo desconozco haya alguien en la historia de la iglesia que tenga no sé sin embargo sé que Jesús se hace presente diariamente en la Eucaristía y por eso la fe nos invita a reconocer en el pan y en el vino la presencia real de Jesucristo mucha gente quisiera tener algún milagro algún milagro eucarístico vayan y vean la página de hace poquito de San Genaro en Nápoles si no sé si hayas visto acaba de haber ese milagro eucarístico o más bien ese milagro de la sangre del santo que se licúa la sangre de San Genaro veanlo en la página chequenlo internet San Genaro en lo que es la catedral de Nápoles ahí viene la información el 19 de septiembre fue San Genaro y hubo este milagro físico o sea se vio la se puede decir licuefacción de la sangre del santo muy bien hacemos una pausa quédense con nosotros nos quedamos con esta recomendación ojalá tengan posibilidad de checarlo también lo haré yo en su momento gracias regresamos después de la pausa ya en el tercer bloque de este programa El Buen Pastor regresamos Don Rafael Romo Muñoz después de la pausa continuará con más aquí en El Buen Pastor no le cambies no le cambies yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el Señor tendrá la luz de la vida para ti que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la Santa Misa todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatolico.com en todos los tiempos han nacido movimientos se integran en la vida de la iglesia aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades conócelos e intégrate alguno de ellos según tu corazón lo necesite la iglesia en movimiento los lunes tienes una cita para ponerte en movimiento en la conducción del padre Miguel Ángel Sánchez producción de Coinonía Radio las radios de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio y con tu espíritu santo un nuevo mundo crear y con María el andar será hacia la eternidad el padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presenta Sanación Interior los lunes 9 de la noche Coinonía Media alzando la voz para evangelizar Sanación Interior un espacio de reconciliación emocional y espiritual sigamos la voz del buen pastor don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso Coinonía Radio yo soy la luz del mundo el que me sigue dice el Señor tendrá la luz de la vida ¿Qué tal? Muy buenas noches continuamos en este programa El Buen Pastor un programa a cargo de don Rafael Romo Muñoz a quien mandamos un cariñoso saludo hasta la Ciudad de México donde está reunido él con un grupo de obispos con todos los obispos de México de hecho en el lugar que corresponde para tratar algunos asuntos propios de la Conferencia Episcopal Mexicana son renones esporádicas no son digamos como las grandes de noviembre las oficiales de abril exactamente muy bien y bueno está con nosotros el Padre Jorge Chegoyen para aquellos que acaban de sintonizarnos está él con nosotros y va a participarnos ahora de algunas invitaciones que es importante que todo Tijuana se sume a estos eventos porque el 50 aniversario del Arquidiócesis de Tijuana tiene como eslogan la fiesta es de todos y queremos vernos todos ahí queremos encontrarnos queremos hacer unas grandes fiestas para felicitarnos todos ¿verdad Padre? ¿qué vamos a tener próximamente en los eventos propios del 50 aniversario? bueno en relación con los con el con el el acontecimiento de los 50 años creo que es muy importante que todos nosotros como sacerdotes religiosos laicos consagrados laicos en los medios de comunicación como tú Lourdes y todos los que trabajamos en la iglesia ministros etcétera este de veras nos vistamos de fiesta y hagamos fiesta y busquemos que la gente se alegre con esta fiesta porque son los primeros 50 años ciertamente uno dice que son 50 años a los 500 años que tiene Mérida o los que no sé los que tiene Puebla Querétaro Tlaxcala que son las diócesis más antiguas sin embargo nosotros como diócesis del noroeste de México pues somos de las más este somos de las más recientes se puede decir Ensenada tiene poquísimo ¿verdad? tiene 6-7 años y la paz fue en el 88 así que Tijuana es de las más antiguas Tijuana tiene la gran se puede decir dicha de tener varios sacerdotes de todas las partes de la República Mexicana de diferentes estados regiones diócesis y bueno gracias a Dios tenemos una riqueza cultural sacerdotal y esto ha hecho que nuestra diócesis haya crecido de una manera muy bonita muy interesante entonces uno de esos sacerdotes interesantes oportunos inteligentes Monseñor Cisneros ha estado a cargo de esta comisión de los festejos de los 50 años y él ha tenido a bien junto a una comisión ciertamente no nomás él solo de primero de organizar lo que viene siendo la la tardeada donde se hará la procesión con la Virgen de Loreto el 25 de octubre desde el seminario mayor en la calle décima a las instalaciones de nosotros de la parroquia de Guadalupe del Río y tendrá pues verificativo como dicen a las 6 de la tarde este encuentro solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto desde la calle 10 6 de la tarde hasta la parroquia de Guadalupe del Río frente al Palacio Municipal después de la misa se tendrá pues una verbena popular y aquí invitamos a todos los decanatos para que pongan su comida de hecho vamos a organizar que cada decanato tenga su puesto de comida oye y no este y no duplicar puestecitos cada decanato tenga diferentes cositas no más hubo puras gorditas que todas puras gorditas y no hubo nada de flaquitas entonces son las bodas de oro no faltes ese día 25 de octubre tendremos la gran procesión de la Virgen de Loreto desde el Seminario Mayor a las 6 de la tarde y con la misa y la verbena popular ¿verdad? están todos invitados ojalá que puedan participar Padre ¿en qué parte de la parroquia de Guadalupe del Río va a ser la llegada? ¿dónde vamos a llegar a la obra a la instalación que sobra todavía o vamos a estar ahí ok entonces la idea es llegar a misa y después de la misa en cuanto se salga en la parte de atrás se va a hacer toda una verbena popular y se va a pasar el estacionamiento en la zona de abajo entonces en la parte de atrás vamos a tener ahí toda una verbena popular muy padre muy bien establecida y vamos a organizar de tal forma que los carros se pasen por otro lugar ya sea tenemos un estacionamiento en la parte de arriba de las criptas o otro que está en la parte de abajo así que ahí tendremos la verbena popular con puestos con lonas con todo para que la gente se divierta mucho y participe de esta procesión y de esta celebración 25 de octubre viernes 25 de octubre los esperamos todos la salida es en el seminario mayor en la calle décima yocampo exactamente a las 6 de la tarde ahí nos vamos o a las 6 estaremos arrancando así que hay que llegar un poco más temprano y la misa estará ¿cuánto haremos del seminario a el seminario prácticamente ¿una hora? como una hora una hora caminando yo creo porque no está muy lejos pero vamos a ir despacito así como una hora un poquito menos y durante la peregrinación que haremos o la procesión que haremos ¿cuál sería la dinámica padre sabe usted? prácticamente en la procesión se va a ir rezando el rosario y se van a hacer cantos a la Virgen María y en el mismo seminario se va a encargar gracias a la organización del Monseñor Cisneros se va a tratar de llevar también una reseña de la historia de Loreto así como lo que cómo fue cómo llegó ¿verdad? a Baja California ustedes saben que llegó a Baja California Sur la Virgen de Loreto por los padres jesuitas ¿no? el padre de Salvatierra que fue el que la trajo prácticamente entonces esta es la historia y ojalá que participemos en ese día digo yo estoy diciendo pero entonces a lo mejor estas respuestas las tendría Monseñor Cisneros en cuanto a la organización sí el curso de la misma procesión por ejemplo ahorita se me ocurre pensar ¿podría ser posible? ¿se acuerda usted en la marcha por la vida que se lleva una cruz enorme y que toda la gente tiene posibilidad de ir participando ¿será algo parecido o estará entronizada la Virgen en un carro alegórico? yo creo que va a ser un carro alegórico para cuidarla este llevarla y me imagino coronarla al momento de la celebración sí pero ya sus detalles lo sabe Monseñor yo la verdad no estoy dentro de esta comisión yo estoy en la comisión me han invitado a participar en lo que viene diciendo el transporte para la misa de los 50 años y será la anfitrión de la llegada ah bueno será la anfitrión ahí verá con mucho gusto y el día de la misa el 20 tenemos nosotros nuestro aniversario de la diócesis el 24 de enero del 2014 ¿no? no hay falta pero ahí me toca el aspecto de los transportes pero ya lo veremos ya después ¿verdad? ese momento y otra también otro evento importante que está en torno a los 50 años de la arquidiócesis de Tijuana es algo para laicos para sacerdotes y todos estamos incluidos a sumarnos al congreso de teología explíquenos padre de qué se trata este congreso este congreso de teología es para celebrar el 50 aniversario del concilio vaticano segundo este prácticamente el concilio vaticano segundo este gran momento de la iglesia este gran abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que no le era encerrado no le era viejo como diría Juan XXIII el papa bueno fueron sus palabras hay que abrir las ventanas de la iglesia las puertas de la iglesia y bueno se abrieron muchísimo hasta de más yo creo porque ha pasado que en esta renovación de la iglesia también se ha llegado a los excesos los excesos en la liturgia los excesos en los sacramentos y bueno todo es una ley del péndulo tiene que llegar a su normalidad pero también hay muchas cosas que el concilio vaticano segundo todavía no se han entendido y muchos decimos bueno cuáles o qué pues hay muchas una de tantas es pues la renovación por ejemplo en el aspecto del ministerio de los laicos el esfuerzo de los laicos en el mundo que de veras tomen su participación de los fieles laicos como diría Juan Pablo II en la encíclica Cristi Fidelis Laichi o los laicos cristianos fieles Juan Pablo II que amaba tanto a los laicos y en este contexto del concilio vaticano segundo se celebra la terminación de uno de los documentos porque el concilio duró del 62 al 65 tres años entonces fueron tres años de concilio exactamente que los padres conciliares estuvieron ahí presentes en Roma y iban y venían y se tenía este este concilio recuerda que los concilios son cada pues cada 100 200 años normalmente se estaban llevando a cabo cada 100 años después hubo una época que se dejó de tener concilios que fue después del 30 1560 se acaba el concilio de 30 y al mil ahora sí que al año 1870 donde fue el concilio vaticano primero y ahora en 1962 el concilio vaticano segundo estas celebraciones empezarán bueno ya empezaron ya tenemos tiempo trabajando sobre todo hemos estado celebrando diferentes momentos de la vida en la iglesia de de eventos y grupos va a haber un congreso de teología el próximo 7 de octubre en las instalaciones de nosotros el 7 al 11 de octubre en Guadalupe del Río no faltes es de 10 a 1 pm todos los sacerdotes ahí estamos involucrados los padres y los religiosos y laicos de 4 a 9 de la tarde y el donativo de 50 pesos para todos los laicos que puedan participar con la idea de también tenerles ahí cafecito y recuperar un poquito los gastos de preparación de este congreso de teología recordemos que un congreso de teología son exponentes de la teología de alto renombre de gente que conoce el tema de la teología sobre todo en relación con documentos de la iglesia católica del concilio vaticano segundo recordemos que tenemos cuatro grandes documentos que la iglesia ha mantenido como que la base de la renovación de toda la iglesia católica no sé si sepas por ejemplo la Lumen Gentium que es un documento fundamental de la iglesia de hecho es el documento de eclesiología más importante de los últimos tiempos Lumen Gentium que significa luz de los pueblos la iglesia que es luz de los pueblos Cristo y la iglesia y vienen datos maravillosos como por ejemplo la santidad de los laicos la santificación de la iglesia en el mundo y también el trabajo muy padre de lo que viene siendo el laicado de la mano de los sacerdotes luego está el tema de la Dei Verbum que como la palabra de Dios y todo el impulso de los estudios bíblicos está el Sacrosandum Concilium y está la Gaudium et Spes Sacrosandum Concilium la liturgia toda la renovación litúrgica los cantos el latín la predica toda la situación litúrgica del altar toda la creación de la música y el arte y por último la Gaudium Spes que es el diálogo con el mundo en la renovación de la iglesia como dialoga hoy con todas las disciplinas con todas las religiones eso es un mundo que no se ha todavía terminado de aplicar y de hecho de eso podremos hablar en otro momento pero el Congreso de Teología es para eso Lourdes para platicar de esos temas los esperamos y esperamos vernos todos juntos en esos dos eventos que están próximos en nuestra arquidiócesis de Tijuana hacemos la última pausa regresamos ya para el último tema y la conclusión de este programa El Buen Pastor regresamos después de la pausa Don Rafael Romo Muñoz después de la pausa continuará con más aquí en El Buen Pastor no le cambies no le cambies Yo soy la luz del mundo el que me sigue Coinonía Radio Nueva Casa Programación Extendida Acompañándote más tiempo La radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM Le levanta la nueva voz para ver en que quizás Joven Atrévete y vive tu fe Acompáñanos este 28 de septiembre al retiro de mil jóvenes Iniciaremos a las 7 de la mañana con una gran marcha de fe De Plaza La Pajarita a la Parroquia Cristo Misionero Para mayores informes comunícate a los teléfonos 975-1594 o al 684-8397 Boulevard del Rosario Colonia Pórticos de San Antonio Cooperación 20 pesos Somos Católicos No faltes Gracias a ti somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos Gracias Coinonia Radio Levantando la voz para evangelizar Sigamos la voz del buen pastor Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso Coinonia Radio Yo soy la luz del mundo El que me sigue dice el Señor tendrá la luz de la vida La misión dentro de la iglesia que en fin de cuentas es un grupo pero es una misión dentro de la iglesia hizo una celebración preciosa no estuvo el presidente de la República de Panamá estuvo el vicepresidente y varios obispos Don Rafael le tocó la oración bonita y ahora vamos a ir a Ecuador y bueno se han consagrado muchos países entre ellos Colombia fue el primer país ahí nació el movimiento en Colombia y la verdad he estado muy agradecidos con el Señor porque ha habido grandes conversiones a través de esta consagración al sagrado corazón quiero decirles que no es un acto se puede decir de superstición donde uno ya se consagra y se te resuelve tu vida de forma mágica tú y yo bien sabemos que la religión es así no es una varita mágica no es par de sufrir así inmediatamente mañana no es que te tomas un engüento inclusive por ahí hay gente que como que maneja muchos aspectos de curaciones habrá santos sacerdotes habrá manifestaciones del espíritu lo cual no podemos ni negar ni detener porque el espíritu santo actúa sin embargo la forma ordinaria de la labor del espíritu santo es a través de la vida cristiana diaria de virtudes que se pueden convertir en heroicas y también en manifestaciones de caridad y de amor de misericordia hacia los demás yo creo que la vida cristiana es ahí y este movimiento tiene cuatro pilares fundamentales el primero el primero de los cuatro es la conversión personal que es algo muy hermoso que todos conocemos el que no está convertido pues no puede pasar al siguiente punto la consagración de uno mismo a los sagrados corazones de jesús de maría después la oración profunda desde el corazón hay un librito que tenemos de oraciones matutinas y vespertinas y también el último punto es las buenas obras es practicando la caridad a través de las obras de misericordia y qué hacemos allá en ecuador qué vamos a hacer allá bueno se van a dar avances de lo que todos los países han hecho en méxico también hay unos avances muy interesantes como lo que es la sierra la sierra la ciudad Juárez que es una ciudad que estaba muy muy complicada y que gracias a dios pues no no se ha mejorado del todo porque no como digo no es así inmediato pero ciudad Juárez es diferente hace otros años igualmente que Chihuahua va a California pues sabemos que las cosas no están tan bien gracias a dios ya no tenemos los grandes problemas que tenemos un tiempo hace cuatro años cinco años te acuerdas con toda la problemática esa que tuvimos de cada rato había este inclusive ejecutados colgados en los puentes que fue horrible ahorita estamos en un por así decir un poquito más de tranquilidad respiro sin embargo hay grandes cosas buenas y malas y por eso la necesidad urgente de consagrarnos al sagrado corazón de Jesús y al de María yo los invito a que participemos en este grupo todos los miércoles ahí en la parroquia se están llevando a cabo estas se llaman momentos de oración de rezamos el rosario pero que son fundamentales también para el crecimiento personal y que sepan de qué se trata hay varias hay varios grupos en diferentes partes de Tijuana pero ahí nosotros tenemos se llaman cenáculos donde nos reunimos rezamos el rosario solamente es curioso que el grupo este grupo de la misión por eso todo el rosario no estamos peleados con nada del rosario al contrario pero particularmente se ha como concentrado en los misterios dolorosos en la pasión del Señor y por cada misterio se reza por alguna causa en particular nosotros rezamos mucho lo que es por los medios de comunicación en todos los sentidos todos los medios de comunicación rezamos un misterio por los economistas rezamos un misterio por los políticos y los gobiernos rezamos un misterio por aquellos que no conocen a Cristo por aquellos que se burlan de Cristo y rezamos un misterio particularmente por la conversión de los pecadores entonces creo que ahí estamos todos incluidos pero fíjate que ha hecho mucho bien el rezar por los políticos ayer en domingo en la carta de Timoteo de Pablo Timoteo la primera carta decía Pablo a Timoteo yo le suplico que ustedes hagan oraciones continuas a Dios por las autoridades civiles por los gobernantes para que tengamos una paz y un bienestar social y un bienestar continuo una paz en nuestras ciudades en nuestras familias yo sé que la paz no depende de los políticos la paz la paz depende de todos nosotros de toda la ciudadanía pero ciertamente que en la política se puede hacer mucho o se puede dejar de hacer mucho entonces la oración por los políticos por la autoridad como dice Pablo y como dice la iglesia siempre es por el bien de todo el bien común vaya la redundancia toda la comunidad alguien por ahí me decía padre porque reza por los políticos no reza por ellos que no sé qué que roban dinero bueno pues no todos no todos ni tampoco se puede decir que que todos son este malos o que todos son y precisamente rezar por esos que hacen y claro rezar y yo no señor como dice el evangelio Jesús mismo lo dice varias veces no he venido a curar al que está al que está bien que está saludable al que está enfermo igualmente nosotros oramos por todos oramos por inclusive por los no católicos también oramos claro y sobre todo por los pecadores ahora cuál es el sentido de la misión pues tiene más que nada ese aspecto de reconsagrarnos a Dios hemos sido consagrados en el bautismo entonces uno dice bueno para qué otra vez no es una como reconsagración a Dios porque durante nuestra vida han pasado tantas cosas que posiblemente hemos este pues sí quitado esa unción que hemos recibido en el bautismo hemos borrado aunque es una cuestión indeleble el bautismo no se borra no se quita pero como que esa imagen de Dios en nosotros poco a poquito con el pecado se ha desvirtuado yo no digo que se haya quitado pero no se puede quitar somos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es para siempre todos los hombres pero y el bautismo los que hemos sido bautizados el don del crisma que se nos ha puesto en la cabeza es un don in borrable o sea no se puede quitar y es invisible pero con esos actos a veces desdecimos eso pónganse a pensar simplemente los pecados del cuerpo los pecados contra el sexto mandamiento los pecados también de la corrupción o todos los demás pecados de gula etcétera como dañamos pues nuestra vida y dañamos también la relación con Dios por eso esta reconsagración y esta misión en el mundo tiene una organización y por eso estamos invitando a toda la gente a participar de estos grupos el que quiera más información ahí en la parroquia es el servidor en Guadalupe del Río 607 3775 y con mucho gusto les damos más información yo creo que eso es todo lo que les puedo comentar al momento porque creo ha llegado el final de nuestro programa ya se hizo tarde Lourdes hay que irnos a cenar algunos taquitos ahí que me invites ¿quién invita a usted o yo? tú te toca ver los tacos me toca muy bien tacos y yo el siguiente de lunes muy bien y si quieren les doy la bendición como quieran sí, sí, sí por supuesto nos despedimos yo me despido mi nombre es Lourdes Gutiérrez parte del equipo de Coinonía Radio y nos quedamos por supuesto con la bendición del Padre Jorge Cheboyen muy bien el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes que el Señor los acompañe siempre los guíe con su luz y su protección y nos consagramos a María oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh Madre de bondad guárdame guárdame defiéndeme como hijo y posición tuya y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que lo bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo buenas noches hi goerro me CC por Antarctica Films Argentina